¡Un bosque! ¡Un bosque! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Arboles! Los cascos y no... Ya te escucho, ya te escucho, tranquilo Vale, vale, te escuchaba ahí un sueño extraño Vale, esto, esto es una señal, es una señal Brotes, brotes, brotes Brotes, vale, vale, vale Más brotes Uh, esto es de jungla, macho, he cogido el mismo Vale, vale, a Letby, vete, polvo de hueso, a Letby Polvo de hueso ¡Fa! ¡Vamos! Menudo bosque Nos estamos montando Madre mía, vale, vale Voy, 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 voy ya Y en la zona central, va a haber como una zona Como secretita Vale, espérate, estoy quitándolo de selva, porque estos De selva no son, evidentemente, vale Ahí estamos, perfecto, muy bueno Y aquí necesitamos la típica Laguna, tío, ¿sabes? Con la casita, con la casita Sí, tiene una casita, típica casita en el bosque Madre mía, madre mía, la casita del bosque, Letby Y por qué no haces una, una Pues por qué no Dime, dime Como el, como el firewatch ¿Sabes lo que te digo? En plan, el tío, o sea La típica esta del guardabosque, ¿sabes? Que está arriba en un árbol Es como un puesto de vigilancia Sí, pero no sé cómo se hace Ah, vale, pues ya está ¿Sabes? Es decir, yo... Te admito un poco las cosas, ¿no, compañero? No, no, sí, me parece bien que seas sincero Vale, vale, esto sí, y necesitamos la típica laguna del bosque, ¿sabes? A ver, también te digo que yo... ¿Dónde jugaban los niños desnudos? Por las mañanas ¿Sabes tú, los niños, es verdad, es verdad Esto es la típica laguna de pueblo, ¿sabes? Donde te vas a bañar desnudos, en plan con tus colegas Sí, sí, claro Que sí, que sí, Alevi, ¿tú nunca has ido a eso o qué? No, tío Vale, pues, sí Si soy de Madrid, intentamos un día ir al Manzanares, pero... Vale, vale, vale Pero no tienes un pueblo, ¿sabes? Yo me voy allí a caceres con mis abuelos y allí hay una laguna Y te metes en pelotilla, así no hay problema Sí, pero nunca he sido de... Vale, vale, no eres de pueblo, ¿no? Pues nada, hombre Pues yo me voy allí al campo... Si te gusta hacer ese visionismo, pues lo digas Pues me gusta, porque hay que mostrar ahí Y... ¿sabes? La mercancía Vale, atento, por aquí seguimos Ahí lo llevas... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Hay que estar orgullosos de nuestros cuerpos, Alexby Vale, y esto por aquí ¡Pues muéstralo! ¡Que leches! Mañana un vídeo de Alexby en pelotillas Sí, sí, me la juego, me la juego Vale, 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 vale Ahí lo llevas, típica casita Súper bonita en el bosque Para nada grande, ¿sabes? Es decir, un poquito coqueta Me sigo aquí poniendo... Malditos arboles Porque este bosque si no es muy poco frondoso Claro, necesitamos frondosidad ¿Y el lago? ¿El lago dónde quieres que lo haga? Pues en algún lugar así... del bosque Vale, me atrevo a hacer aquí Vale, vale, estoy haciendo así La típica... el típico tejadillo de casita del bosque Vale Vale, 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 vale Típica casita del bosque, nano Oye, escúchame una cosa Esta es la casa donde mueren los niños, dime Y si pones el suelo De otro color De este tan verde tan verde, no Del que es como... Dime Como grisáceo, tío El césped grisáceo se da la sensación de más bosque, ¿no? O a lo mejor me estoy motivando Me estoy motivando Tío, el césped ese de las cienas O eso es un mod No, 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 a ver si es este de césped Es decir, yo... Si mi compañero lo dice Vale, 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 vale Si mi compañero lo dice, lo hacemos a Lesbi ¿Dices de este que te voy a poner ahora? Pues me creo más que es un bosque así, la verdad Vale, vale, pues si te... Es más cienaga, también te lo digo, eh Pero bueno, si te gusta así a Lesbi Así lo hacemos Vale, vale, vale Yo creo que así parece más bosque, en plan que se le han caído las hojas Es otoñal Vale, vale, otoñal te gusta, pues otoñal lo hacemos Me gusta, otoñal Y tenemos cristal de algún colorcito Como por ejemplo, el verdecito Esto es muy típico de la zona Es que me está hablando también Willy por Whatsapp Vale, esto por aquí, perfecto Ahí lo llevas Esto es que no va a traer suerte Vale, y ahora la puerta Uy, uy, uy Puerta Ahí, la puerta Fermé la puerta Aquí de agua entero, aquí el laguito, el laguito Ula, la monseñor Vamos a ponerlos Su viejito Abrimos la puerta y tenemos aquí una bonita casita Ula, la monseñor Vale ¿Sabes que yo fui francés? En otra vida o en esta misma En esta misma Lo que pasa es que luego cambie la nacionalidad Vale, atento ¿Dónde está el agua? Aquí no hay agua Aquí, aquí, aquí Vamos a hacer un típico laguito ¿Pero qué lo he hecho aquí? ¿Qué lo he hecho aquí? Pues aquí otro Vale Porque así somos nosotros He puesto tela tela de arañas por ahí para que el bosque parezca más... Oh, sí, 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 sí ¿Sabes qué le falta? ¿Qué? Que sea de noche Que sea de noche Para que den mucho miedo Oh, y tormenta Ostras, y tormenta, Lesslie Vale, vale Piedra luminosa y tormenta Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Madre mía Pero está aquí para poner huevo de Slender Sí Vale, 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 vale Vale, 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 madre mía Madre mía, Lesslie Ostras tío Ostras tío Fuera de bromas Hoy no sé qué nos pasa Pero que qué Hacemos un equipo que flipas, eh Pero hoy siempre Hoy y siempre Hoy y siempre Tú lo has dicho Ahora que sea de noche y tormentoso Tendrás que encontrar tú a Slenderman, ¿sabes? Tormentoso Ah, sí No, de día y tormentoso Queda mucho más eso Oh, mira, lo has hecho Lo he puesto aquí ¿El qué? ¿El qué? Ahí está bien Más, más, más de estos ¿Más? Más, más Tres o cuatro No, pero queda más terrorífico si es uno solo No, no, no Tres o cuatro, le veo que si no Tú imagínate que la gente aparece en sitios diferentes Igual no ve nada Es verdad, cierto Cama Madre mía, madre mía, madre mía Una camita Mesa de crafteo Mesa de encantamientos Porque una casa encantada siempre tiene mesa de encantamientos Vale Y ahora Mesa de crafteo Librerías Hay arañas Voy a poner una Típica librerías de casa, ¿sabes? Que da miedo Esto es muy típico, ¿sabes? Si en vuestra casa tenéis una librería es que hay muertos cerca Vale, esto por aquí, perfecto Ahí lo llevas, Alexby Madre mía Estoy poniendo arañas ahí Porque si hay telarañas tiene que haber arañas, ¿no? Perfecto Madre mía Oye, oye, oye Genial, macho Es decir Me da igual Me da igual Es que de la poca vez que me da igual Lo que hayan hecho los demás Si, si, si Esta vez Si es que da hasta miedito y todo, ¿eh? Estoy yendo aquí al Enderman Y bueno, chaval Hay Slenderman y tú has hecho a Enderman O sea, yo te he dicho a Slenderman Pero bueno, es lo que hay Uff, qué bonito, tío En serio Esto es muy cercano a la victoria Uy, no da tiempo a más y todo, fíjate No se ha sobrado tiempo El bosqueta, a ver Super caca, ¿no? Estamos diciendo Si, si, si Es que esto no sé exactamente de bosque que tiene No me sé la definición es Uy Joder, se lo ha currado el tío, ¿eh? Si, 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 si Pero una super caca se ha llegado igualmente, ¿sabes? Si, si, si Pero si pusiera este empeño en hacer el bosque, macho Si, si, si El tío sería una máquina, pero no Vale Este es legendario Este es muy bueno Bueno, bueno Y se ha escuchado justo la tormenta, ¿sabes? Uh, otra tormenta Madre mía Que tormentoso y que increíble Este más que bosque lo veo un poco... Bueno Ok, ok, bueno, esto Vale Lo ha hecho a mano Hay que saber valorarlo Hombre, no, faltaría a mano, ¿sabes? Uf, este es que no te deja ni ver nada, ¿sabes? Eh, ok Ha hecho ovejas Las típicas ovejas del bosque Aunque no solo veo ovejas en el bosque, ¿eh? Este lo ha hecho más selva, ¿verdad? Si, pero realmente tampoco es un... Es que... Le voy a dar un ok Porque parece que merece una... Pues tengo una cascada ahí, bueno Este... Mira, este sí que ha sido un ok Y delante hay una caca, ¿sabes? Este yo lo veo más ok Porque ha hecho el típico campamento de bosque Sí, sí, sí Es muy americano esto ¿Y esto? ¿Qué significa esto? Eh... Caquita No sé lo que significa caquita, ¿sabes? Son como árboles con vida Dentro de un bosque Pues a lo mejor son entes Eh... Otro ok, es que yo que sé... Ok, sí, es un bosque y una casa al fondo Bien, bueno, ok Está ahí Vale... Esto... Le voy a dar un ok, pero no es un bosque Es que creo que es una casa dentro Es una... No, no es una casa Una caquita Vale... Eh... Esto es una selva Claro, eh... Esto es una caquita Este es aquí confundido, caquita Además, ha puesto animales de selva O sea, ¿qué le pasa? Sí, 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 sí Esto no... no lo veo ¡Oh! Bueno... Esto más que un bosque parece... Una praderita Pero bueno, un ok Pues no Es la típica pradera de... Oh, mira Un puente Es original Un... ok No, mucho más Es que la gente está hoy un poquito, ¿sabes? Chimplona, ¿no? Podíamos decir Sí, no... Están pasando un poco del tema A ver, a ver, a ver Otro Yo que sé, es que... O sea... Es que es un bosque, macho Es decir... Son todos ok, porque son bosques Pero... Pero no había ninguno que... Es más... ¿En serio? El tío que ha hecho... O sea... Lo único que... Madre mía Bueno, Aleti Un segundo puesto Que la gente en los comentarios diga Que le ha aparecido el nuestro No, no, no Si está bien, si está bien Lo hemos abordado, lo hemos abordado Compañero Un aplauso Ahí estamos El hada de los dientes Esto lo he hecho yo En una ocasión Y creo que se puede perfeccionar Tenemos que hacer... Escucha, escucha, escucha ¿Quieres la victoria? Sí, sí, claro hombre, por favor Vale, pues solo hay que hacer lo siguiente Un suelo de habitación Dirás, un suelo de habitación Un suelo de habitación Una cama Y dentro de la cama una niña Que le falten dientes Y tú sabes hacer dientes Ostras tío, pero se te está pidando mucho la olla, ¿no? No, 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 no Esto que estás haciendo, ¿qué es? La cama La cama, Lexby Pero tú haz a tu hada Yo me encargo de la cama Pero, pero yo... Pero el hada nunca la he hecho Vale Vale ¿Por eso? Yo tengo que hacer la niña aquí tumbada Ah, o sea que yo hago la dada Sí Vale, 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 vale Vale, vale Y necesitamos que la cama sea... ¿Qué color de cama? Lana Vale A ver, la voy a hacer de rosita, ¿no? Vale, vale, vamos a intentar aprovechar el tiempo al máximo posible Entonces hacemos esto así Ya me callo, eh, tranquilo, Vegetta ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque lo has dicho Vamos a intentar aprovechar el tiempo No, 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 no No lo decía por eso Lana, lana de niña Ah, no, no, no Arcilla de niña Vale, 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 vale La típica niña desnuda que está en la cama Joder ¿Qué pasa? Pero es que te ha cuidado, eh No, no, a ver Ahí estamos La típica niña desnuda que está en la cama Que sí, que sí, que sí En plan durmiendo, ¿sabes? Que duerme desnuda o el niño, ¿sabes? Vale, pero es que por no hacerle ahí Vale, 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 vale Yo duermo desnuda Y yo Vale, esto así Perfecto Y esto por aquí Hombre, cuando hace frío igual no Yo también Vale, vale, vale Y aquí la cabeza de la niña Madre mía, leve, pero si es que esto es la niña más hermosa de la ciudad Vale, perfecto Pues no sé yo, me has dicho que no tenía dientes, ¿no? Bueno, claro, es decir No sé si va a ser la niña más hermosa La más mellada, vale Ahí estamos Uy, igual duerme boca abajo No, 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 no Vale, espera Se le cae un brazo por aquí Porque es lo típico de las niñas Vale, ahí estamos Son muy de caerse los brazos, sí Sí, y este brazo por aquí Ahí como tumbadita Ay, qué simpática la niña Vale, este brazo mejor a este lado Vale, vale, Alexby Casi lo tengo, ¿eh? Perfecto Vale, ahora si acaso le hago algo para que no esté desnuda la chavala Vale, y esto así Uf, se le está saliendo la cabeza Fíjate, es que la cama se le queda pequeña Esta es como mi cama de mi habitación, ¿sabes? De ahí y de Madrid Vale, esto por aquí Que mis padres muy simpáticos pensaban que nunca iba a crecer en la vida, ¿sabes? Y me hicieron una cama de 1,50 y pues me salgo medio cuerpo por todos lados A ver, y esto por acá Perfecto Ojo, ojo, la... ¿Tú has visto una película donde cariño han cogido a los niños? Sí, claro, por favor Pues a mí me habían agrandado Vale, esto así Vale, y esto por acá Madre mía, Alexby Mira, le estoy haciendo los zapatos de diamante, chaval Porque es una damadrina Y claro, tendrá que ser de noche Tienes que poner tú las... sparkles Sí, ¿la qué? ¿Las partículas? Sí, claro Sin problema Yo las pongo luego, Alexby Tú por las partículas, no te preocupes Si me llaman en el colegio, el partículas Y vas a física o algo Y vas a física o algo Genial, macho Y ahora necesito que la niña tenga pelo Vaya a ser que sea calva A ver, eh... Lana amarilla Bueno, puede ser una niña calva, ¿sabes? Tampoco Sí, puede ser calva que se le haya quemado el pelo No, 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 no No, no, no No, no, no Sí, 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 sí No, 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 no Que haya tenido un accidente o algo Y por eso no tiene dientes No, 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 Vegetta Y se le quemó el pelo Vale No, no, tranquila, tranquila, Vegetta Vuelve, vuelve con nosotros Vale, vale, vale No pasa nada Sí, sí, con pelo Con pelo Que se le cae por un lado el pelo a la niña Vale, perfecto Ahí estamos Vale, la madrina esta Madre mía Los ojos de la niña Uy, vaya mía Le he partido la cara A ver, necesitamos Eh... Lana azul Porque tiene los ojos azules Y la boca, Alexby, es cosa tuya, tío ¿La boca es cosa mía? ¿Por qué? Porque tú sabes cómo se ponen las cosas de la boca Mmm Vale, vale, vale Aunque no sé si te he dado mucho espacio para la boca Vale, sí Igual es una niña así un poco más cabezona También te digo que sin boca quedan muy bien las cosas, eh Sí, pero es el hada de los dientes Ah, bueno, claro También es verdad Vale, vale, vale Ahí tiene para hacer la boca, ¿no? Ostras Ostras Sí, sí, vale, vale Yo me encargo, yo me encargo Tranquilo, Vegetta, vete de aquí Es un niño, es un niño Es que era un niño, era un niño Era un niño, era un niño Que niña ni que leches Vale, vale Se me olvidó, era un niño Vale, es verdad Era un niño con el pelo largo Bueno, es una niña con el pelo largo Es que es una niña muy fea Vale, esto por aquí Vale, es una niña pero quería ser niño Vale, ahí estamos Perfecto Y los brazos por ahí colgando Ay, por favor, que está desnuda O desnudo, según se quiera ver Vale Oye, ¿tú duermes con los pies así o...? No, vale ¿Cómo luego? Lago unos calzoncillos Eh... Lana de calzoncillos ¿Has hecho helada? Chaval, cómo mola helada, tío Le faltan labios a helada, eh Por cierto Pero que queda mejor así en mi caso Ostras, mira, mira los dientes Mira cómo mola los... ¡Mi, mi, mi, mi! Le voy a hacer aquí Tío, 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 si no hemos ganado con esto En serio Los dientes se le han caído aquí Vale, eh... Y lo está recogiendo la... Piedra luminosa Perfecto, perfecto, perfecto Piedra luminosa Vale Y necesitamos ahora Que haya... Que haya magia Así que partículas De magia, de magia, de magia, de magia ¿Dónde está la de magia? Aquí Esta creo que es de magia Bueno, ese tío está... Está despierto, este chaval Hola, chaval Bueno, no son del todo mágicas Pero sí son mágicas, en verdad Vale, aquí Y esto que lleve hasta el niño Hasta aquí ¡Madre mía, la magia! ¿Han visto al Epi? La magia Vale, vale Y ahora necesitamos que aquí debajo Haya como iluminación Espérate, espérate Espérate, espérate Eso digo yo, espérate A ver Esto así, necesito justo que... Que no se vea Para que la gente no sepa de dónde viene la luz O sea, si esto ya va a dar un contraste que flipas Tú tranquilo ¿Confías en mí? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Pues esto va a quedar flipante Ahora, cogemos Hacemos que sea de noche ¿Por qué? ¿Por qué lo típico? Las hadas... ¡Uaaaaa! ¡Uaaaaa! Tío, si no ganamos con esto En serio Yo ya me doy con un canto en los dientes Escúchame Si consigo hacer esto bien No, tío, no Porque está tumbado No se puede Vale, vale, vale Me la has liado parda Este ojo sería perfecto Mira, son los ojos cerrados Pero no se puede No se puede, no se puede Alevi, pero que... A ver, los ojos, los ojos, los ojos Espérate que no puedo quitarlo tampoco Sí, sí, eso he intentado hacer los ojos Pero... Ojo normales, ojo normales O pezoncillos Vale, y hacemos también Que los... Lana negra El típico niño que duerme con guetes Ay, no, duerme con zapatitos Ay, con calcetines Todos los niños duermen con calcetines Vale, ahí estamos No, no me da tiempo Así, así está perfecto Alevi, Alevi, Alevi Alevi No, 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 no Falta donde... Alevi, lo hemos bordado Lo hemos bordado Yo ya... No me deja ya Después de esto Después de esto Mira, esto es una cajita Una super cajita No, es una... Esto es lamentable Esto es una super cajita Parece... El hada parece... ¿Cómo se llama este? La bola del vamington ¡Uuuuuh! ¡Qué cacho de hada, ¿no? ¡Madre mía! ¡Legendario! 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 Se le han caído los dientes Pero que la gente está botando cajita Algunos, tío Pero que falsos son, ¿no? ¿En serio han botado cajita? ¿Han botado cajita gente? Sí, sí, yo he visto uno ahí con una cajita Sí, sí, sí Ostras Una niña... Que... Ok, por... Yo qué sé Por las alas Tiene como un chicle pegado en el pelo la niña Vale ¡Oh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Legendario! ¡Uy, uy! ¡Eh, eh! ¡Súper cajita! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! A ver esto Esto es un OK Esto es un OK Pero... Aunque nada es fea más no poder, ¿sabes? Pero un OK Se ha limitado a lo básico Nosotros hemos hecho Incluso una situación, ¿sabes? Mira, va a ganar este Por la mierda del pixel art Pero yo... Es que estoy por darle cajita ¿Pues este es una cajita? Le doy una cajita yo, eh Es que odio los pixel art, de verdad Vale ¿Esto qué es, tío? Un OK, un OK Ya está Venga, venga, voy a ser buena gente La ha hecho así como pechitos y tal Sería... ¡Uy! ¡Oh! Venga, venga, venga Más tonto esto ¡Súper cajita! ¡Qué crack shot! Y le da uno bien, eh Es que hay que ser tontito ¡Súper tontito! A ver... ¡Uff! Está mola, tío ¡Está desnuda, tío! ¡OK! Por eso me gusta ¡Ojalá, tío! ¡Ojalá viniera la helada de los dientes! ¡Claro, claro! Ya ves, se nos caían todos A ver, ¿ahora? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, es súper cajita Eso lo tenemos claro, ¿no? Sí, 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 súper cajita Pero... Bueno... ¡Madre mía! ¿Y esto? Y otra, venga, vamos ¿Pero qué está pasando hoy, no? En serio, fuera de bromas Es decir... Otra vez, mira que suelos votar muy positivamente Pero cuando pillamos... Que no, que no, que no Que la gente está haciendo aquí el parguera, tío ¿No se le está mirando a la gente, o qué? Es decir... Objetivamente no es que seamos los mejores Es que lo hemos petado Mmm... Venga, bueno Otra vez, pero que... Oye, hoy... Hoy la gente... ¿Qué le ha pasado? Es domingo, ¿no? Hoy... Está un poco más así... ¡Vámonos! ¡Vámonos, sí, señor! Es que estaba claro, estaba claro, chaval Es que esto es otro nivel Es otro nivel de hadas... Es que... Es que... ¡Like!